Y Vamos a ver si está todo bien A ver, bueno A ver, bueno Todavía Acá Todavía no tengo las opciones de sonido Está, se me escucha Porque no sé si la música se escucha de fondo Igual no se escucha muy bien Creo que funciona con sonido de Está en inglés, a ver si se puede cambiar Creo que se puede cambiar A tatuar música A ver si puede cambiar Creo que sí En español Yo puedo arreglar Pero no sé si el fondo Está con todo con botón Bueno, el control Está todo bien Está bien Está se puede hacer por más Pero no es necesario Por ahora Bueno, como El juego se llama A ver, pues Ansel No sé qué Helene Hansel Es un tipo de comedia Un poco con humor negro Y un poco delirante Lo vi ahí Pero no sé mucho sobre el juego Lo vi un poco Lo agarre Estaba en promoción Lo agarre Y está Me parece Tenía buena Tenía pinta Tener buena Está buena No rompan nada Puedes saltar Más alto Si De alguna parte Es corporal Que sí que te Puedes desmembrar Un poco Poeta En medio de puzles Creo Claro Porque yo Quiero en Guerra Es un fanático De la batalla Quieren BOT Nooooo 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 What is it this time? Bjorg Hey Bjorg What are you doing dog? Put that thing down We're going to battle Hi Helga Hi Helga Who are we battling? Giants dog Gosh darn Giants Ten meters tall Some of them are even hurling boulders at us Boulders Everybody is super excited The giants are throwing boulders now The giants are throwing boulders now Don't worry dog They still have axes and spears and stuff too If I'm lucky I'm going to catch a giant spear right in the eye I can't wait to die and go to Valhalla dog Come on come on come on come on We're missing it Ahem Just Go on ahead Helga I'll catch up Ah Okidoked Dog Don't be mad If I'm already dead By the time you get there VIP pani ad Uh Te dice que puede saltar nada más aquí es un asado me puedo mover solo de tal vez horizontal no no la gente fanática de esa y quise entrar no hay muy fanático de ya no sé puede usar no no mam are you ready for the battle you do want to get brutally murdered in battle and go to valhalla right ¿Vale? ¿Quién no? ¡Bien! Porque recuerda, todos los vikingos vikingos van a Valhalla, pero si eres malo o malo, o malo, te vas a la eternidad en Helheim. Sí, lo sé. Ok, chico, voy a ver si un buen gigante quiere que se pierda mi boca. Nos vemos en la batalla. ¡Va Valhalla! No puedo estar aquí. Puedes volver. Encontrarme. Ahí, Madana. No. A ver, ya. Mejor sería. A ver, sí. Pues soy un tipo curioso. A esa altura ya debes saber. No puede subir. A ver, está. Y los gráficos son bien. A ver. Es un cobalo, eh. Uy. Es un cobalo, eh. Uy. Es un cobalo, hermano. Tú lo sabes, Astrid. Uy. No, gracias. Es un cobalo. Tienes mal, ¿eh? Sí. Qué mal, bol. No, gracias. Es un cobalo. No. Qué malo. Se puede agarrar de arriba No puedo subir acá No No puede comer, ¿no? Supongo que es un tutorial, ¿no? No hay nada ¿Quién escondea 10 monedas? Esta caja es demasiado oscura para escondear en la noche Y vamos a seguir el otro camino, está muy oscuro Vamos por el otro ¿Qué tengo que ver? Un bracón Se le dio Igual, no sé Que camino a ver No hay nada 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 A ver por ahí Oh, man. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, los pantalón! ¡Ah! Los pantalón... creo que se sabe a dónde está ¡Ah! 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 ¡Ahí va! Bueno, lo llevamos ahí al viejo loco Que para mí no me parece tan loco Pero... ¡Ah! 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 Puede llevarlo a dos, se ve! ¡Ah! 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 ¡Á! ¡Ah! 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 bueno la verdad que me dio nada a cambio si queremos que para mí puede ser útil para después yo no tengo más no tengo los blueberry todavía como tengo ayuntario pero misiones misiones de este caso conocí a un tipo de llamadas diente hacha de en una cueva me pidió que le consiguió pero se le quiere comer si lo quiere con el día no estoy bastante seguro que se lo comió ha sido para poner algo de pantalón principal es un lugar para completar el movimiento randano puede tener comida está los movimientos son bastante básicos está bueno mi lugar de esconderse es justo sobre este super es un gran rato es un gran rato No, no. 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 Oh, man. Did I die? Yeah. Oh, well. I reached the ripe old age of 14. That's like 15 Viking years. Oh, gross. The impact tore off most of my limbs. I wonder if I can reattach them before I pass on. Two arms and two legs. They should be around here somewhere. You lose some? There it is. I'm kind of disappointed I can't fly as a ghost. I don't think I can go through walls either. Man, being a ghost sucks. Oh, man. This feels so weird. I can't see you. I can't see you. I can't see you. I can't see you. How can I get up there? I can't see you. I'm sure most Vikings do this when they die. What are you doing here, Leg? Just one more. First of all. One. One. An out. One. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está? ¡It's una NASA! ¡Bien! ¡Shut up! ¡Seuja es una hommelera! ¡Hooohohoh! ¡Heehihi, heeehihi! ¡Helo, amigos y foes! Ha-ha! ¡It's me, your Allfather! ¡And welcome to another episode of... ¿Por qué estaba hablando con mi alma? No sabía que era tu alma, Allfather. Él me aportó. ¿Es así? ¿Pinkie promise? ¡Totamente, Allfather! Yo podría pinie promise todo el mundo. Si hubiera pinkees. Perdón, olvidé lo que estaba haciendo. ¿Estabía que te iba a matar? ¿No? ¡Muy bien! ¡Noble lawyer! ¡Tú! ¡Oh, tú! ¡Tú! ¡Tú solo tiraste un peor entero! ¡Con tus manos de peor! Hice un juego de... Hice un juego de palabra con mano de oso. ¡Tú eres elegible de salir conmigo y mis hermanos en Valhalla! ¡Todos días! ¡Para la eternidad! ¡Para la eternidad! ¡Para que soy el Allfather! ¡Y me aporto de este mensaje! ¡No se rompió con mi alma! ¡No se rompió! ¡Y morir! Guau... ¡Fue bien! ¡Entralé todo! ¡Entralé todo! ¿Dónde está el maldito? 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 No puedo leer el código de Norse. Escucha, si no traigo ese bolso hoy, mi abuelo se va a ser muy grito. ¿Dónde está el maldito? ¿Por qué está vestido así? ¿Dónde está el maldito? 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 De claro que lo puedo. ¡No! Hey man, name's Pesto. I just need you to... What is happening? Did you just get me out of Valhalla? Are you... are you a skeleton? Listen man, I don't want to go into all the ins and outs of the situation. I'm just trying to go to Viking Hell, and this stupid gate ain't letting me. Just tell me what it says and I'll... I'll send you a gift basket or something. Viking Hell? You mean you're trying to go to Helheim? Hel... Helheim? Jeez, I can barely pronounce it. Hmm. They've changed it. It says they changed it? What the home does that mean? No, they changed the gate. It just says, seriously dude, just push the skeleton button? Skeleton button? You're pushing my skeleton buttons, you stupid gate! I'll show you! Woo! I'll see if I can find a skeleton button. I mean, anything is better than being in Valhalla. Alright, just hurry up. I'm not really supposed to resurrect people. I can't talk about it. I see that it has something like... ...algo... 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 ...que tendré que hacer... ...ah, porque... ...ah, porque... ...ah, eso... ...puedo abrir, solo puedo... ...ah, opa... ...eso siempre... ...no sé para qué sirve, pero... ...te lo das cuenta. Uno me... ...grantifico, bastante simpática. Tiene un estilo de guacamela, guacamela... ...pero sin ser metrovívania, ¿no? Es más de puzzle. Es un puentes, pero en click en 2D. ¡Muchas gracias! 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 Porque acá no tengo nada. Tendré que desprenderme otra vez. Solo. Tendré que desprenderme otra vez. Tendré que desprenderme otra vez. ¡Wow! De prender. Ahí. Un botón de arriba. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Suscríbete! 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 No lo he encontrado. Ahí se puede agachar, ¿no? ¿Puedo cambiar de cabeza algo? ¿Puedo cambiar de cabeza algo? Si, no lo he encontrado. ¿Puedo cambiar de cabeza algo? ¡Hey, pesto! ¡Un esqueletón está acá! ¿Y sólo porque yo soy un esqueletón, ¿puedo apoyarte? ¡Dojame lo que te pertenece, hermano! ¡Nos vemos en el camino! Puedo pasar por ahí, ¿no? No, no puedo hacer nada. Con él, nada. Puedo pasar por ahí. Puedo pasar por ahí. Puedo pasar por ahí. Espera, ¿puedo? 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 A ver, ¿puedo? Sigo Hey, better not be running off somewhere, cause that could cause me a ton of problems No tiene su función, perdón Ahí va Acá va a ser juego así entonces Espero por lo menos que siga un poco la El ritmo ¿Puedo? Ahí Se ve que después tendrá otro miembro Ok Ah, se ve que para ir al otro lado está Ah, me tengo que asombrar Ahí van Fíjense en dos partes Ahí van, se ve que detoye, pero bueno Vamos a repartir, no sé si hay ahí Se puede correr, no Creo que no, no hay Sí, finalmente Ah, mira, este botón de esqueleto estaba encima de esta montaña durante todo el tiempo Quiero que lo sabíamos, ¿no? No, no se ve que lo prensa antes de la frontera No, no puedo aguantar este lugar más No, no Ah, no Gracias por la ayuda, pequeño hombre. Debería matarte ahora, antes de que Walholler empiece a buscar a ti. Espera, 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 espera. ¿Qué? Solo déjame verlo. Yo siempre he querido ver a Helheim. Creo que lo he obtenido después de todo ese Spelunky. Hmm, bien, un rápido verlo. Pero puedes olvidar de ese basket de gif. Creo que se va a lamentar. Mielki a Batdung. Mielki a Batdung. Vení Batdung. Batdung aquí. ¿Qué pasa Mielki? Tengo una de ellas. Ella está en el norte, junto con algún niño. Y están caminando como... una gran puerta. Necesitamos ir más cerca para obtener una foto. Roger. Redeye y me están seguiendo uno a una calle en la calle. Nosotros trajeron dos movies en que las cosas van a pasar. Espera, hay algo más allá. ¿Qué es eso? Estás usando las gafas. Estás usando las gafas. Estás viendo la locura de noces en todo lugar. Solo enfocas en el target. ¡Oh, ¡hola, Dios mío! ¡Muy a las personas! ¡Muy a las personas! ¡Nos tenemos que ir! ¡Vamos a volver! ¡Suscríbete! Esto mejor sería, ¡gosh darn, worth it! Mira, la Team Rocket. Ahí. Y prende el pato, cambia el enfoque usando la flecha. Ok. En fin, es cuando las gafas empezaron a quemar a todos. Y las cosas se quedaron muy cansadas. ¡Oh! Parece que hemos llegado. Veamos si puedes ver la viking hell lady en charge. ¿Qué su nombre? ¿Helen? Es Hell. Espera. ¿Qué de la casa está pasando aquí? ¿Qué es Goblin Coblin haciendo en viking hell? ¡Hey! Pregale a ese cara qué está pasando aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos renovando, amigo. ¿Renovando? ¿Renovando? Sí, renovando. ¿Bien? ¿Has dicho renovando? ¿Están renovando? ¿Están renovando? ¡Renovando! ¿Un chico blanco chico, chico. Me trajo a alguien para renovar la ronda de Hell. Echí, que alguien que nos envió a la gente. ¡Pff! ¡Pff! ¿Por qué están renovando? ¡No tengo tiempo para esto! Solo quiero encontrar la viking hell lady. ¿Dónde está? Ella está preguntando dónde está el malo. No sé quién es, pero si es alguien importante, ella probablemente estaría en el I'm City. Tienes que resolver un montón de puzzles para llegar ahí, pero... ¿Puedo parecer un solver de puzzle para ti? ¿Puedo resolver tu cara con mis brazos? ¡Gosh darnit! De todos los tiempos para renovar. Ahora tengo que ir a casa limpio, y mi boss va a ser todo... ¡Tienes tus brazos! Me encanta cuando dice eso, como no hemos escuchado eso a mil veces antes. Entonces, se va a mentir y piñe sobre eso por lo que yo vivo, que es eternidad, por ejemplo. ¡Es eso! Voy a tomar un día de 8 horas, me voy a cambiar mi cabeza, me voy a cambiar mi nombre, y me voy a un otro malo. Voy a un malo malo. O otro malo malo, para un malo malo. ¡Pesto esto! ¡Pesto esto! ¡Pesto esto! ¡Pero mal de eso! ¡Vamos a buscar tu propiedad en el otro lado del cosmos! ¡Pesto! ¡Pesto, quiero que te maten a todos! ¡Pero calmo, Pesto! ¡Pero calmo! ¡Pero puedo ayudar con los puestos! ¡Pero hay un montón de puestos en la cave! Y los solucioné, ¡pero solucioné! ¡Con la super poder que te damos! ¡Pero realmente ayudarme a mi ayuda, Bjoharn! ¡Pero solo pedir una cosa en vez! ¡Pero necesito tener un malo malo. ¡Pero puedes tener el gush darn gift basket! ¿Qué es con los vikings y frutos? ¡No! Una vez que llegamos a Helheim, me tengo que estar ahí. ¡Stay ahí! ¿Por qué en la casa quieres estar en el viking Hell? ¡Pero espera! ¡No me digas! ¡Es porque el viking Heaven suena, ¿no? ¡No te dejes! ¡Soy un minuto! ¡Esto, en realidad, en general, ¿Qué es lo que pasa? ¿No puedo poner mi cabeza ahí, Pesto? Pioharn, creo que tengo una idea. Pero no te vas a gustar. ¿Qué es, Pesto? ¿Qué si, y bear conmigo aquí, ¿qué si te pegaste tu cabeza, como un ball, y le puse a ir por ahí? Pujo. ¡Oh, eso parece doloroso! ¡Pero ver que los vikings gusta el dolor. No he que que penses de hacer eso ? El reparto de que estoy sosteniendo el puzzle para llegar a Helheim. como ese chico dijo. ¿Qué? ¿Already? ¡Oh, jeez! Los puzzles no se han hecho todavía, mate. ¿Cómo has logrado el puzzle de la caja tan rápido? ¿No hicisteis, ¿no? Así. Se ve que tengo que poner a entrar ahí. Oh, jeez. ¿Tienes que tener una caja de la cabeza y ponerla en la situación ahí, ¿no? ¡Wait! ¡Bien! ¡Oh, jeez! Así que tienes que usar tu cabeza en este puzzle. El botón está muy arriba ahí, así que, en realidad, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si me ha hecho ningún otro. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estás explotando los mecánicos? Aquí está la ¿Qué? Esto realmente necesita más trabajo ¿Por qué? Ahí tengo... Ah, bueno, pues... Está bien Haltos Haltos Lo voy a compartir ¿Qué? Tienes que un poco cancela ray ok ¡Ey! ¡Te haces genial, Fioharn! ¡Vale, toma un encorajador high five! ¡Haja! ¡Ok! ¡Tu brazo se cayó, Fioharn! ¡Oh, Dios! ¡Para, para ti un momento! ¡No te preocupes! ¡Puedo ponerlo de vuelta! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡No tengo tiempo para ampliar este cerro hasta la caja! ¡No me necesito ponerle un botón ahí! ¡Y, como, un pasaje secreto! ¡Oh! ¡Esto puzzle será realmente bueno cuando se ha hecho! ¡Oh, Dios mío! ¡Para, para de retirar los botones! ¿Qué está pasando ahora mismo? ¡Para, para de aquí! ¡OH! ¡Dios mío! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Para, mira en esta Barón! ¡Porque no me permiten hacer el cartón! Es una torre adentro correcta y se supone que haya un ladrón hacia esa puerta, pero aún no se han comprado todas las ladróns, así que, a menos que puedas saltar muy alto, no hay manera de llegar a ti, mate. Espera. Ah, la mano no la puedo... ... 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 Supongo que es capaz de abrir. Deja las otras partes del cuerpo. Entonces, me olvidé de preguntar algo más grande que un Goblin cuando diseñé este puzzle. Y, de nuevo, no tengo blueprints ni herramientas propias. Entonces, es lo que es, supongo. Ah, no puedo recoger mi propia mano. Hasta ahí. Es como en inglés, ¿no? Ah, ahí hay una... Pero no me deja agarrarlo. Pero, vamos con todo. Unimo todo. A ver, puedo subir la escalera sin problema. va a ser la cabeza capaz vamos a ir a la riva vamos a ir a riva y puedo pasar me estoy perdiendo algo ahí no puedo tirar el brazo puedo tirar la otra vez traté de tirar el brazo y no me dio voy a ir a la riva tiene un salto pero bastante limitado ahí no puedo pasar por ahí tampoco voy a agarrar con la mano pero lo que no puedo tiro la cabeza igual cuando lo decís así no suena tira la cabeza ahí va y ahora espera que sigue puedo tirar la cabeza ah necesito el brazo no 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 supongo que se pondrá más jodido después no 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 si lo que hizo si lo que hizo ah no 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 ¡Suscríbete! 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 No sé, no sé, no sé, no sé. You have to look away, and I'm going to set up a combination for these symbols. Ben, uh, you're just going to have to guess the order, okay? What the home kind of dumb puzzle is that, you shrimp? Open the door, or B.O. Harren will kill you. Ah, jeez. Oh, they told me this might happen. Oh, with all the crazy Vikings coming here and whatnot. Oh, where the crumbs did I put that boom duck they gave me? Oh, jeez. Relax, man. Nobody's killing anyone. We'll look away, and you can set up the runes, okay? Come on, Pesto. Oh, all right, then. Then clear off when I set them up. I haven't gone all day. B.O. Harren, you are like the worst Viking ever. Are you ready, mate? Setting them up. No, I'm baking. Go away, all right? Hecking setting it up. Okay. Go away, go away, so I can set up the cymbals. Go away, go away, so I can set up the cymbals. Amazing. Go away, go away, so I can set up the cymbals. Are you ready, mate? Setting them up. Stay away until I'm done. All right, come back. Come back. No entendi. No entendi, eh, que éso. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. La misma situación. No, no tengo mucha. Okay, go away so I can reset it. Okay, go away so I can set up the symbols. Further off, you can still see. Go away so I can set up the symbols. Further off, you can still see. Okay, go away so I can set up the symbols. Further off, you can still see. Okay, go away so I can set up the symbols. Okay, go away so I can set up the symbols. Push it out. Further off, you can still see. Further off, you can still see. Okay, go away so I can set up the symbols. Further off, you can still see. Further off, you can still see. All right, go away so I can set up the symbols. All right, go away so I can set up the symbols. Are you ready mate? I'm setting them up. Thanks. Stay away until I'm done. All right, come back. What the hell? I'm trying to solve this one. This one is right here. This one is right here. No, 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 no. No, 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 no era tan bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pa' pasado otra cosa. Nunca si sabe qué puede pasar etc... Entonces bueno, fue lindo y bueno, vamos para la próxima. Chau. Chau chau.